Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a todos y a todas. En esta cápsula abordaremos el proceso de cómo pintar una piscina. En esta oportunidad nos centraremos en conocer los pasos, herramientas y materiales necesarios para renovar o simplemente pintar una piscina. Se profundizará en el uso de dos principales tipos de pinturas. La primera a poro abierto y la segunda pintura acrílica. ¿Cuáles son sus propiedades y cuáles resultan más apropiadas para conseguir una impermeabilidad óptima? Materiales y herramientas que necesitamos. En cuanto a la ropa necesitamos una mascarilla o respirador, un buzo para pintar, antiparra o lentes de seguridad y guantes. En cuanto a los materiales necesitamos pintura acrílica o pintura a poro abierto. También un solvente dependiendo del tipo de pintura que vamos a ocupar y también un rodillo especial para este tipo de pintura de piscina. En cuanto a las herramientas necesitamos espátula, un cepillo de acero y también una lijadora. Paso 1. Preparación y limpieza de la superficie. Al momento de decidir renovar o pintar una piscina resulta fundamental saber con qué producto se pintó anteriormente. Esto nos permitirá saber si los productos son compatibles o no. Asimismo será necesario preparar la superficie que estamos trabajando. Para ello debemos limpiar la piscina de cualquier residuo de suciedad, polvo o agua. Si la piscina estuviera llena hay que desaguarla y dejar que se seque completamente antes de comenzar a trabajar en ella. Posterior a ello se sacará la pintura suelta con una espátula raspando cualquier material o partícula suelta. Luego se marcarán los lugares, en caso de que existan, en donde existan grietas para trabajar en ellas a futuro. Se debe lijar la superficie y con la misma pintura seleccionada sellar las grietas que quedan luego de pasar la espátula y lijarla. En caso de presentar grietas de más de 2 milímetros se puede aplicar fibra de vidrio o cemento para repararlas. Finalmente, barrer el fondo y muros de la piscina para eliminar el polvo y lavar con la manguera y jabón o cepillo duro, quitando cualquier agente externo. Solo en caso que la suciedad de la piscina estuviera muy incrustada, se pueden optar por la utilización de desincrustantes de suciedad o utilizar soda cáustica o amoníaco. En caso de utilizarlo, enjuagar muy bien la superficie, cuidando que no queden residuos de los productos utilizados. Como mencionamos con anterioridad, existen dos tipos de pinturas para piscinas que deberán ser identificadas una vez que comience a trabajar en el proyecto. En primer lugar tenemos la pintura a poro abierto, que son especial para piscinas de hormigón no impermeabilizadas. En segundo lugar tenemos la pintura acrílica o cloro caucho. Se usan en piscinas de hormigón, de cemento, mampostería, azulejos, incluso en otras estructuras que estén en ambientes de alta humedad. Es totalmente impermeabilizante, por lo que evita las pérdidas de agua y pequeñas fisuras y evitando la formación de hongos y aguas. Si ya tenemos aplicada en nuestra piscina una pintura de cloro caucho, encima podremos aplicar tanto otra pintura de cloro caucho como una pintura acrílica para piscinas al disolvente. Paso número 3. Pintar la piscina. Una vez que hayamos seleccionado la pintura, se deberán seguir los siguientes pasos para su pintado según el tipo de piscina. En primer lugar debemos diluir la pintura o barniz para piscina. Cada producto en su ficha técnica indica el porcentaje de solvente que se debe utilizar. Paso número 2. Debemos aplicar la pintura. La aplicación de la pintura debe realizarse de manera homogénea para evitar que se hinche la pintura y se descascale. A su vez se recomienda que no se realice bajo altas temperaturas, ya que podría provocar que el disolvente se evapore más rápido de lo necesario. Tercero, debemos dejar secar la pintura. Se recomienda dejar secar entre capa y capa de pintura entre 6 y 24 horas. Esto permitirá que no se generen burbujas o ampollas. Punto número 4. Veamos algunos consejos según el tipo de superficie. En primer lugar veamos lo que es una piscina de hormigón. Se recomienda esperar entre 24 y 72 horas posterior al vaciado de la piscina para que seque completamente. Recién podemos comenzar a pintar después de ese tiempo. En segundo lugar debemos esperar entre 5 días a una semana después del pintado para volver a llenarlo. Si el suelo es poco poroso, habrá que realizar un tratamiento químico o mecánico para abrir el foro y conseguir una mejor adherencia. En segundo lugar veamos piscinas nuevas. Si es la primera capa y se desea utilizar como imprimación, se recomienda diluir la pintura en un 20% de disolvente. A su vez se aconseja dar dos manos para homogeneizar la textura y cubrir de manera eficaz con una dilución del 5%. Por otra parte, si hablamos de hormigones y cementos nuevos, habría que esperar un fraguado de 30 días. En tercer lugar veamos piscinas ya pintadas. Debemos eliminar las superficies sueltas y limpiar en profundidad. En cuarto lugar tenemos las piscinas de gresite o azulejos. Debemos cuidar los porcentajes de dilución, ya que la superficie es menos porosa y su anclaje por tanto es menor. Si la superficie es poco porosa, se aconseja desgastarla con un abrasivo químico o mecánico. En el caso de azulejos cerámicos, se deberá aplicar una primera mano con un 30 a 35% más o menos de dilución con disolvente para su correcto anclaje. En el resto de soportes se puede aplicar una dilución del 15%. La segunda mano se aplicará extendiendo bien el barniz para evitar capas gruesas, diluida entre un 10% y un 15% con disolvente. Recapitulando y dejando los tips más importantes. En primer lugar debemos identificar en qué condiciones está la piscina que queremos intervenir, reconociendo si ya tiene pintura y qué tipo de pintura es para saber qué pintura vamos a usar en este nuevo proceso de pintado. En segundo lugar, luego de desaguar la piscina, es sumamente importante lijar las grietas y tratarlas para que cuando se tinte quede un acabado perfecto. Tercero, recuerda siempre esperar entre capa y capa y es muy recomendable no pintar en horarios que sean muy calurosos. Bien amigos, espero que este video les guste y les sea de ayuda y nos vemos en un próximo proyecto. ¡Gracias!